señores miren ese es el cuartel de la policía de san francisco macorri mirenlo ahí es el cuartel de la policía de aquí y miren lo que hicieron aquí en la tienda de comunicaciones justo al frente no dejaron un solo celular entraron por aquí frente a frente al cuartel de la policía de san francisco macorri para que vayan teniendo una idea de cómo está la cosa yo tengo ocho años trabajando hasta lo que yo me he ganado durante ocho años fajado lo pedí prácticamente ahora yo soy joven voy a seguir trabajando pero se pidió una gran parte con tu honor y tu sudor tú ven y que un día se te vaya todo eso da mucha impotencia a veces que otro no mira pero cuando no le sucede a los grandes eso ya ahí está limpio pero ahí no queda un celular ahí se lo llevaron todo entonces esto es algo que no tiene explicación tu esfuerzo el hombre de trabajo la gente que se fajan de verdad el día a día que se levanta por su familia hoy en día no se sabe lo que va a pasar hay que tomar yo digo que la juventud y cada persona de su negocio tenemos que tomar asunto en esto porque si no nos vamos de todo